Bueno gente, en este video vamos a hacer un dibujo de una persona conocida, es un youtuber, es el Demente. No se asusten, no se asusten. El Demente es un youtuber que salió hace poquito el Demente del Año, el Demente, no. Youtuber del Año, y nada, es una persona que hace unos videos muy graciosos, si no los vieron, busquenlo ahí en Youtube, el Demente, que cualquier video que pongan, se va a ganar cada vez, vamos a hacer ahora un dibujo de él, lo, tú se oye una idea en la cabeza, esto no es para juntar, para hacer fama, ni nada por el estilo, pero, vamos a hacer este dibujo, les voy a mostrar como lo hago, lo voy a hacer en la computadora, después lo voy a pintar, y nada, si demente llegas a ver esto, te mando un saludo grande, tus videos son geniales. Algún problema, veninos que vamos a piñar. Ya nos llevamos a resolver un momento, tenés ganas de tomar una birra, o guiño, guiño, avísame. Si les gusta este tipo de videos, denle una manito, díganmelo en los comentarios, suscríbanse, cualquier cosa que me lo hagan llegar, me va a venir bien. Nos vemos gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!